vale vale me he quedado dormido a ver vamos aquí persiento que esta partida va a ser la que vaya a ganar como la otra que me echó del server porque ya sé la razón es porque resulta que en los mapas tienen un tiempo límite para seguir jugando y el tiempo ya se acabó cada mapa tiene un tiempo límite por ejemplo este mapa a lo mejor tiene tres minutos o no sé media hora si presiento que esta partida va a ser la mejor pero es solo por esta 1, 2, 3 eso me da como no sé a lo mejor me da como empuje bueno ya sé que empuje es empuje pero no no Daniel me dijo que es eso porque es en plan golpe y tu golpeas a alguien y le empujas un poco no a ver voy a intentar ver por aquí porque yo antes había visto a ver por aquí no que ahí no sabía espera pero este cofre yo no lo había visto antes bueno voy a ir a a ver 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 no hay a ver así que vamos a ver si podemos analizar esto no sé ah no 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 podemos porque hay una personita ahí porque nos puede arruinar bien vamos a ver si es la ya que que está abajo de la persona que corre gracias ta movies bien corre 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 y ¡Portón Pupina! ¡Portón Pupina! ¡Tú, corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! 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 ¡Vale! ¡Te prendo algo! ¡Uf! ¡Casi me mata! ¡Y va! ¡Y se mata él! ¿Pero habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto su... ...su armadura? ¡Madre mía! ¡Su armadura! ¡Su armadura! ¡Portón ya que lo he conseguido! ¡Tío, me engañó algo! Creo que el otro de allá Está siendo puente para la isla Así que voy a ver Siempre hay que asegurar Sobre todo Porque nunca se sabe ¿Voy a ir por la otra isla? ¿Sólo por lo que me está yendo más? ¿Me está yendo mejor? Casi digo más bien ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Voy a ver eso! Se ve como unos bloques, ¿no? ¿Voy a ir por la isla? Es como un que será... ¿No? 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 A ver... ¿Le arriba hay un cofre, en serio? ¿Qué me estás contando? Creo que me voy rapidísimo para medirla Y voy a ver el cofre ese que me he dejado Y que todos son dejados En plan... Nadie puede ver ese cofre, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué puedo ver el cofre? ¿Qué pondrán ahí? Luminatis Voy a volar Voy a dejar ahí unas cosas Voy a... Voy a... Ponerme el asco Ahí Y esto lo que me hagan os dado aquí Voy a poner 1 A ver... V� Pav Ven, bien... Bien, 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 bien Vamos, bien, vamos, bien Cer, people's in dejo 5 1 1 0 0 1 Y 0 0 0 a ver y ahora voy me tomo una moncana de oro por si acaso quien sabe quien sabe lo que podría ocurrir a ver un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo y también aquí 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 y y y y y y y y y bien 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 si lo podemos 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 ganar esta podemos ganar esta a no ser de que os esté viendo alguien que nos vaya a lanzar podemos parece que nadie está aquí que nadie ha estado aquí no voy a ver si hay arriba hay algo quien sabe bueno bueno pues no parece me gusta más o cada vez estoy más cheto ahora tengo hasta un arco bien cada vez más cheto a no ser de que alguien ya esté en medio y me haya vacilado todo el día y bueno que y creo que no me pasa lo de lo de antes que que además tengo miedo porque en cualquier momento el este puede hacer isla para mi para mi isla y me puede matar y y lo que hay que hacer ahora es poner un cubo de agua bien 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 vamos a llegar ya se ya se ya se soy tom pro ya se ya se ya se ya estamos ya mismo estamos oh no madre mía tony como que ya mismo estamos que no como quedan dos corre 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 ya mismo estamos ya mismo estamos ya mismo estamos y estamos vamos no hay nada en poco no hay nada tío no hay nada a ver aquí hay algo al menos hay manzanas pero no hay casi nada no hay nada por el momento hay que ver un pantalón solo por el otro es y esto se hace 6 como 25 ah aquí pantalones bien y mas una manzana de oro torchetos bien Voy a cerrar esto Uy, ya vi una Que no hay nada Oh Oh A ver Una atriz Una atriz Oh, si Oh, si Bien Madre mía, dije que el video iba a ser super corto Aunque voy a intentar Editarlo super bien Para que sea más fuerte Es lo habitual A ver No sé dónde está No quiero asegurar ¿Qué está? A ver Una atriz O ¡Oh! ¡Lol! ¿Lol? ¿Es arco? ¿Lol? ¿Lol? Uff, si me viesen como estoy temblando ahora, estarían alucinados. ¡Corre! ¡Lol, lol, lol! ¡Sí! ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Toma esa! ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Me quedé mojada? ¿Me quedé mojada? ¡Uff! ¡Toma esa! ¡Toma esa! Espero que... ¡Madre mía! Espero que os haya gustado el vídeo, que no... Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 ¡Se le han creído! ¡Se le han creído! ¡Bien! 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 ¡Dani! 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 Ya puedes hablar, ya puedes hablar Dani ya puedes hablar, ya puedes hablar Dani, dale Ya puedes hablar, Dani, dale, ya Vale, vale, vale Te llamo Vale, te llamo